Los invitamos a viajar y explorar nuestro país, conociendo algunos artistas que muestran nuestro paisaje. Empecemos este viaje por el norte, para conocer a Beatriz Moreira y su obra, Guardianas del Monte. Beatriz nació en Buenos Aires, pero hace muchos años vive en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, al norte de nuestro país. La Casa Taller de Beatriz está rodeada de esa naturaleza, y ella la representa en sus obras. Beatriz explora la naturaleza, el Monte Chaqueño. A veces hace dibujos, grabados o esculturas, y otras sale con su grabador a registrar los sonidos que hay a su alrededor. Grillos, ranas, el viento moviendo el pasto o las ramas de los árboles. Y un día se detuvo a observar una planta que crece en esa zona, que se llama Carahuatá. La observó, la dibujó y la estudió. Si bien es resistente, está en extinción. Por eso Beatriz decidió hacer perdurable lo imperdurable, y convirtió al Carahuatá en una escultura de acero. ¿Se animan a grabar los sonidos del paisaje que los rodea? Para hacerlo, pueden detenerse a observar y escuchar a algún bichito, un ave o a tu mascota. O grabar fenómenos meteorológicos, como la lluvia, los truenos. El ruido que se siente cuando hay mucho viento. Pisar hojas secas, ir a una plaza cercana, salir al balcón, al patio o al jardín. Si lo hacen, pueden mandarnos sus audios, y entre todos, hacemos una playlist de paisaje sonoro. Observen, investiguen, escuchen, dibujen y disfruten. Gracias. 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 Gracias.